Ya estamos de regreso, estamos hoy en un... Para compartir ustedes información con una gran actividad que es tradición, siempre a mitad del año, se trata de la Feria del Mango en Baní. Y para esto tenemos la compañía de Rafael Lejer, que es el presidente del Clúster del Mango, y Daniel Lajara, que hace como la importante labor y función de director de comunicaciones de esta actividad. Saludos, buenos días. Buenos días. Estamos saludando hoy a los televidentes con mango. Miren, el olor que ha inundado esto, esto es impresionante. Yo, porque los modales... No le puedo dar un bocado a don Luis, la mordida, no. ¿Lo hago? No, 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 no. Ese es el mingolo. Mingolo. ¿Qué mango es este? Ese es el mingolo. ¿Por qué se llama mingolo? Estrella del mango dominicano. ¿Por qué se llama mingolo? Bueno, eso realmente viene de un señor que tiene un... apareció esa planta en el patio de su casa en sombrero. Sombrero. Atención a Oscar Medina. Oscarito, mi niño. Tiene relación con él. Sí, claro. De sangre. Domingo Calderón. El mango dice que es de San Cristóbal, pero el mango es de Baní, aunque tiene su origen en San Cristóbal. Sigamos. Entonces este es mingolo. Ese es el mingolo. ¿Por qué este mango está tan acreditado? ¿Qué es lo que pasa con el mango mingolo? Fíjate una cosa, hace 10 o 12 años empezaron unos ingleses que están instalados en Baní a llevarse mango a Inglaterra y el exportador que mandaba el mango vanilejo a Estados Unidos lo vio y empezó a enviarlo y conquistó inmediatamente el mercado y empezó a entrar progresivamente. Hacia ahora mismo podemos decir que ese mango está compitiendo con los dos grandes, el haitiano, el Madame Francis haitiano y el mango atagulfo mexicano. Son mangos amarillos. Nosotros en el mercado norteamericano no podemos competir con lo que estaba sembrado antes, que era el mango kit, que dominaba la... Pero el mango amarillo sí podíamos competir y se ha demostrado. En este momento el mango mingolo representa el 30% de las exportaciones de mango hacia... Usted no concluyó la historia del mango mingolo, ¿el sombrero o qué? El sombrero un señor tenía esa planta y vendía en el mercado aquí local. Pero entonces estos exportadores vieron el mango y empezaron a mandarlo para Inglaterra y después el que manda a Estados Unidos pues lo vio también que estaba mandando nada más vanilejo y ha sido... es increíble porque para entrar a los Estados Unidos se necesita un tratamiento hidrotérmico. Es una planta que ya la tenemos... Teníamos una sola planta desde 2005 al 2019. En este momento tenemos seis plantas instaladas. ¿Ese señor que sembró esa mata de mango, cómo era su nombre? Bueno, él no es que la sembró. Él sabe que era silvestre el mango. Y apareció esa planta en el patio y él empezaba a mandar a traer esos mangos aquí a Santo Domingo. Y entonces él se llama Domingo y de ahí viene Mingo. ¿Domingo? Domingo. Entonces ahí pegaron el mango de un mingolo. Bueno, hay un artículo que salió de la hija. Yo escribí a Jocelyn Calderón, su hija. Ah, sí, sí. Muy interesante eso y esa es la historia de ese mango que se ha constituido en la estrella del mango domingo. La estrella y es de Baní del sombrero. Y es de Baní, es de Baní. ¿Qué tenemos, la Feria Espomango 2024? Bueno, eso es la fiesta de la fruta. Definitivamente se ha constituido, ya tenemos cédula como decimos, ya somos adultos. Sí, mayores. Ya, porque realmente todos los años la gente espera la fiesta. Todo el mundo preguntando cuándo es la feria. Y el país entero se volca hacia Baní. ¿Se hace una ruta del mango en Baní? Tenemos una ruta del mango que hacemos, este año va a ser el jueves de Corpus Christi, donde se visitan fincas y que cómo se procesa, cómo se siembra todo el proceso hasta la cosecha. Y la gente va a ver qué es lo que es una siembra de mango organizada. Además de eso van a la planta de empaque para que vean cómo se empaca para exportación. Y hacer, agregarle valor a la fruta, o sea, procesarla, las mermeladas. Bueno, esa es la etapa en que ya se está trabajando fuertemente. Goya, por ejemplo, compra mucho mango vanilejo y hace pulpa y hace jugo. Y ese es uno de las agroindustrias más fuertes que compra mucho mango. Y trabaja el mango, la rica también procesa y hace pulpa. O sea, hay muchas agroindustrias. Daniel, ¿qué actividades tenemos de la feria y qué va a ocurrir y cómo la gente se acerca, la ubicación y todo esto para los que no la conocen? El viernes, hay que destacar que el viernes 30 de mayo y el sábado 1 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el Centro Cultural Preyo, se realizan lo que son las zonadas técnicas, ¿verdad, Don Leger? Donde hay un intercambio de ideas y se actualiza la información respecto a lo que se hace con relación al mercado o específicamente a la exportación del mango. Hay actividades culturales en la plastoreta del Ayuntamiento de Baní. La feria inicia este miércoles 29 a las 5 de la tarde con un acto inaugural. Y ya el jueves, como dijo Don Leger, esa visita a esas fincas, hasta el domingo 2 de junio, la gente puede pasar en el Parque Central y disfrutar de Expo Mango. Tendremos la ruta gastronómica donde varios chefs cocinarán ahí mismo varios platos con el mango como ingrediente principal. Eso hay que agregar que tenemos una ruta gastronómica donde chefs de cada provincia que se produce mango hay una competencia con platos elaborados con mango y la gente tiene acceso a todo. La verdad que se ha hecho, ustedes han hecho el clúster y los organizadores un verdadero evento para concitar el interés y porque veo inclusive jornadas técnicas en el Centro Pereyó, como dijiste, presentaciones culturales. Ese tema quizá es el eje central de la feria. ¿Por qué? Porque año tras año nosotros traemos técnicos del primer nivel a nivel mundial que vienen y nos exponen los últimos adelantos en el cultivo del mango. Hay países que han desarrollado tecnología y nosotros tratamos de que esa tecnología llegue a cada uno de los productores dominicanos. ¿Qué es el trampeo? El trampeo es el asunto de la mosca de la fruta, que es el enemigo número uno que tiene el mango. Hay que hacer un monitoreo semanalmente donde los técnicos del Ministerio de Agricultura, de Sanidad Vegetal, visitan y ven las trampas que se ponen para detectar qué porcentaje de mosca está atacando. Si aparece un nivel que la ley de Estados Unidos te dice, eso no puede entrar, esa parcera no puede exportar. Y entonces ese es un proceso semanal que se hace para que cuando la fruta salga ya sabemos que no tiene la plaga. Estamos en Baní, ¿verdad? El mejor pueblo que hay en esta nación, Baní. Desde lo alto te protege siempre la Virgen de Reyes. Y el Café Santo Domingo, la industria vanileja. Es toda Baní por todos lados. Industria vanileja. Y en el Centro Cultural Perello es que se hace las jornadas técnicas. Mire, y hay presentación artística. Pero lo mejor que no hemos dicho, que lo mejor de todo esto es que es gratis. Sí. Todo. No hay que pagar peaje para llegar en la entrada. Peaje se paga aquí en la camiseta. En el trayecto. Bueno, eso. Pero allá en Baní no hay peaje. Ni se paga entrada, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante que nos hemos dicho. Hay 20 y pico de variedades que la gente tiene la oportunidad de probarla. Y vas conociendo todos los sabores y aromas que hay en los mandos. ¿Usted cuánta tarea tiene sembrada de mango? Yo lo que hago... ¿Usted no tiene tierra? O sea, ¿es el presidente del clóter que no siembra mango? Sí, no, no, no. Yo produzco las plantas que siembran los productores. Yo tengo un vivero. Yo produzco plantas de mango. Pero aparte de eso, formaba parte de una de las grandes empresas de mangos orgánicos que él sembraba. Lo que pasa es que... Para usted, ¿cuál es el mejor mango? ¿El que más le gusta? El vanilejo. El vanilejo. El bingolo. No, no. El bingolo. El bingolo. El bingolo. Sí. Y todavía se hace mango fabricó. Ese mango, sí. Raro que sí. Lo tenemos en una colección. Fabricó. Fabricó. El único problemita del fabricó es que tiene la piel muy fina. Sí. Pero eso es una estrella de mango también. Y manguita, un mango. Y rosita es... Rosita es... Algunos sitios al vanilejo, le dicen mamellito, en otro... Pero mamellito es muy bueno. Sí, pero es el mismo vanilejo. Sí, yo sé. Él le dice. Pero sin embargo, en San Cristóbal de los mamellitos es el 24 horas, el que dura muchísimo tiempo. Y gota de oro. El gota de oro, ese otro... Son tres mangos. Cuidado con los nombres de los mangos, que hay los mangos plebísimos por ahí. ¿Cómo así? ¿Yo es de toro? Sí, sí. ¿Yo que es de toro? Sí. No, 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 no. ¿Mangos plebes? No, no, no. Porque miren ustedes cómo es este programa. El que salió con la pleblería. No, no, no. Pero claro, estamos hablando... No, espérate. Yo voy a hablar del mango kit y tú de cosa de toro. Y Polito Mejía, que es el padre del mango, ustedes le dicen, tiene en su finca una serie de mangos. Él tiene una de las colecciones más grandes de mango latino, Polito Mejía. ¿Cuántas? ¿Hacia dónde estamos exportando, señor Lejel? Europa y Estados Unidos. Europa representa, Inglaterra, representa el 60, 50 y pico, 60 por ciento. Pero Estados Unidos está creciendo de una velocidad que en poco tiempo vamos a empatar casi, porque ya tenemos 30... ¿Y qué representa económicamente esas exportaciones? Bueno, estamos por más o menos 40 millones de dólares y pico de días. Yo creo que en poco tiempo eso se va a ir duplicando. Vamos a hablar un poco de cultura y de información. ¿Quién es el mayor productor de mango en la República Dominicana? Bueno, el principal exportador de mango es Guillermo Contreras, que tiene muchas siembras en toda el área de Baní hasta San Juan. ¿Guillermo el mango de Domingo Contreras? Es el mano. Y tiene, aquí hay muchas fincas que tienen mil tareas, dos mil tareas. ¿Mil tareas de mango es mucho? Sí, sí, es bastante. ¿Y en el mundo cuál es el mayor productor del mundo? El mayor productor es la India. Ahora, el mayor exportador es México. México es el que más exporta. Después sigue Brasil, Perú también es un gran exportador de mango. ¿Y cómo es el tema del mango en Haití? Bueno, eso es un tema que nosotros tenemos que analizarlo bien. ¿Por qué? Porque nos afecta. Y Haití es el segundo, el principio. Cuando nosotros entramos a producir mango hace 20 años, en cantidad ya exportable, Haití exportaba 2.5 millones de cajas. Y nosotros teníamos 300 mil, 400 mil cajas. En este momento, nosotros superamos 8 millones de cajas ya. Y Haití se ha quedado rezagado por los problemas sociales que tiene. ¿Y qué tipo de problema es para nosotros eso? Bueno, en el sentido de que nosotros tenemos, no es problema, al contrario. Que no debiéramos decirlo, pero este mango ha penetrado y ha competido con los dos mangos que originalmente les mencioné, el atabulfo mexicano y el madame francés haitiano. Entonces, el mingolo ha logrado ir apartando, ir penetrando. ¿Cómo se llama madame francés? El madame francés es el mango haitiano. Pero es un mango excelente que se da aquí también. ¿En Nueva York tú consigues este mango, mingolo? Claro, ese es el mango que te estoy diciendo. ¿Y cuánto cuesta este mango en Nueva York en un súper...? Bueno, eso varía del momento. Por ejemplo, cuando empezó la... ¿Se llama un clúster? No, no. Cuando empezó la temporada, el mango llegó a venderse a uno y pico... Un dólar. Un dólar y pico. Es verdad, un dólar por un delicatessen como este sué. Y... ¿Usted cuál es el mango que come en su casa? Ahora estamos comiendo este. Mi golo. Y el banilejo está casi empezando... ¿Nunca han hecho mangú de mango? Bueno, lo que sí, sí, yo te puedo asegurar es que cuando hay producción de mango, el plátano se le vende menos. Ajá. Porque la gente lo que consume. Hay un concurso aquí, ¿dicen concurso de come mango? De come mango. ¿Se hace en el parque? Bueno, yo creo que tú has visto... Una batea. Ajá. Sí. En pantalón corto y chancleta. No, lo sumen en una tarima. Usted quiera participar. Y ahí se pone una competencia y hay uno que ha ganado casi todos los años. ¿Cuánto mango se fue a tener? No, porque precisamente del mango banilejo es el que se usa para la competencia. ¿La cáscara del mango se come? Bueno, los animales se la comen, sí. ¿Y el ser humano? Y se está haciendo ya piel de la cáscara del mango y se están haciendo carteras y zapatos y todo. Hay muchas cosas. Hay dulce de mango. Claro. Jugo de mango. Hay chon de mango cortado. Chon son trozos en amíbal. Mango deshidratado. Sí, claro. Yo mismo tengo una... ¿A más falta el mango de mango? Ensalada de mango. Ensalada de mango. Por eso le hablo de la ruta gastronómica. Es bueno que ustedes vayan a la feria para que ustedes vean. En la glorieta del ayuntamiento, en la plaza, ahí hacemos esa... Y ustedes ven arroz con mango, ven toda la clase de... Cuando uno recorre la avenida Circunvalación, que todavía no está terminada, de ambos lados ve mucha finca de mango. Ah, no, pero es que ya Baní cambió su agropecuaria y ya se metió a manguero exclusivamente. Ya yo no creo que haya otra... ¿El manguero puede vivir de eso? Claro que sí. ¿Y hacerse rico? Claro, bueno. ¿Y tener yipeta y una parroquia? Bueno, depende de lo... Cuando tú hagas de rico, es tener... ¿Eso es un apartamento aquí en una torre? Ah, bueno. Una yipeta. Depende de la cantidad de tareas que se siembren, claro. Todo es posible. Pero el mango deja dinero. Lo que pasa es que hay que hacer... Trabajarlo con tecnología, hay que manejarlo con... No es sembrar el mango y olvidarse de ello. ¿Cuáles son las plagas que más afectan al mango? Tenemos, básicamente, el número uno es la mosca de la fruta, que es una mosca caribeña de la fruta. Ese es el número uno. La antragnosis como enfermedad. Y hay otras que están ahora... El trip está apareciendo también como... Pero parte de las jornadas técnicas de lo que hacemos es precisamente enfrentando esas plagas y enfermedades. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo superar ese problema? Porque siempre va a haber eso. Y con los cambios climáticos también te traen muchos inconvenientes. Recuerda los detalles a la feria, a los televidentes. Claro que sí. A partir del miércoles 29 de mayo a las 5 de la tarde es el acto inaugural en la Plaza Joaquín Sergio Inchaustegui, el Parque Central de Baní, hasta el domingo 2 de junio. El viernes 30 de mayo y el sábado 1, a partir de las 9 de la mañana, jornadas técnicas... Tiene que cambiar la feria, 31 y primero. 31 de mayo, que es viernes, y el sábado 1, en el Centro Cultural Pereyó, en el Auditorio Manuel de Jesús Pereyó. Vaya, participe en las noches. Hay presentaciones artísticas, una noche de carnaval, intercambios culturales en sentido general, participaciones de muchísima gente que va de todas partes del país. Incluso la diáspora, Manileja, en Estados Unidos, viene para esta fecha y comparte con todos nosotros. No se lo puede perder, es todo un evento gratuito. Visita las fincas de mango, la planta termoeléctrica, toda una fiesta, el Festival de la Cosecha del Mango, Expo Mango 2024, con 20 años ya en esta vigésima edición, lo celebrará con todo lo alto, Dios mediano. El mango es un elemento muy interesante y bonito en los bodegones, las pinturas. ¿Veo un concurso de pintura también de mango? Sí, el que coma más mango, el que pinta más bonito. Ah, pero déjame decirte que tenemos una competencia, si lo ven ahí, de niños pintando alegóricamente con el mango. Digo, eso es un atractivo que a los niños de a mí desde el principio. Usted me habla de 12 dólares, pero ya eso es de exportación. Ah, las cajas. Sí. Las cajas, sí, cajas de dólares. Bueno, señores, si usted estuviera aquí, le brindo mango. Feria del mango. Feria de lo mejor. Hay un cuñado que me está pidiendo que le lleve, Nino Espinal, pero Nino, vete a la feria a buscar tu mango, porque esto me lo voy a comer yo. Con esto terminamos la jornada de hoy. Gracias por su atención. Tenemos ahí una funda de mango para darse, para que ustedes se creen propio de hoy abajo. Sí, y puedan disfrutar. Para que aparte de eso, para que se los reparten. Hasta la próxima. Disfruten el fin de semana. ¡Gracias!